¡Qué bonito es nuestro guaito! ¡Al estilo de nuestra bandurria! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Así canta Marijano y Gutiérrez! ¡Desde la tierra linda de Pupiura, Anca, Jusco! ¡Para mi paisano, busqueños, arriba, arriba, Jusco! ¡Toma, toma, salud! ¡Eucalipto, chay! ¡Eucalipto, chay! ¡Eucalipto, chay! ¡Eucalipto, chay! Primera yana chimarrí, igual a bachos que andan ¡Mineira yana chimarrí, igual a bachos que andan ¡Síganle, síganle, síganle, síganle! ¡Igual a bachña, chay! ¡Paz, compara bachña, chay! ¡Eucalipto, chay! ¡Igual a bachña, chay! ¡Paz, compara bachña, chay! ¡Eucalipto, 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 chay! ¡Eso, qué bonito! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, vamos, vamos! Eso ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más chelera? ¿Dónde están los hinchas de Maricarmen Gutiérrez? ¡Salud, salud, salud! Chachaco, machachorri, maracina, chaguaguá Chachaco, machachorri, maracina, chaguaguá Quarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¡Ay, ay, ay! ¡Síguele! ¡Sonidos Anaya, Edgar Anaya! ¡Qué buen sonido! Hoy en el concierto de Maricarme Gutiérrez ¡Eso! ¡Síguele, síguele, síguele, síguele! Y en el escenario ¡Los máximos exponentes de la bandurria! Con mucho aprecio para el profesor Saturnino Puglia Jiménez ¡Vamos, Maricarme! ¡Ay, tus concha, ay, tus concha! ¡Y malas mamá y pangos conchú! ¡Toma, toma! ¡Eso! ¡Ay, tus concha, ay, tus concha! ¡Y malas mamá y pangos conchú! ¡Nada, costo, estoy primero! ¡Oh, my, guanque, con el cuar! ¡Oh, my, guanque, guanque, con el cuar! ¡Oye, oye! ¡Así! Que bonita noche señores, en el escenario El estilo original de nuestra bandurria Maricarmen Gutiérrez, Sara Ay, costoncha, ay, costoncha Y malas, mamá y frangos, conchú No, canto, estoy, sí, primero Baila, baila, baila Ay, costoncha, ay, costoncha Y malas, mamá y frangos, conchú No, canto, estoy, sí, primero Baila, baila, baila Eso, sigue Baila, baila, baila Ay, costoncha, ay, costoncha Y malas, mamá y frangos, conchú Que bonita se goza y se baila Con Maricarmen Eso Ay, costoncha, ay, costoncha Y malas, mamá y frangos, conchú No, canto, estoy, primero Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Gracias a la gente de Ayacucho Juan Cabelita Por aquí también están los angallinos Gracias, gracias Eso Bailando, bailando, bailando Una vueltecita a las mujeres ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita noche! Muchísimas gracias ¿Dónde están los aplausos para Maricarmen Gutiérrez?